Seguimos mi gente ¿Cómo voy a pasar esto por aquí? Ah, ya lo vi ¿Qué pasa? Oh my god ¡No, no! ¡Vamos, vamos! Muy bien Seguimos, mi gente Muy bien No sé cómo lo voy a pasar eso Increíble Lo voy a dejar ahí Seguimos, mi gente ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.